Ciudad Eldoral, el residencial más grande y completo de Nicaragua. Todas las comodidades y tranquilidad en un mismo lugar. Presenta el nuevo modelo Promesa. Visítanos en la nueva casa modelo Promesa. Ciudad Eldoral, tu mejor decisión. Contáctanos para mayor información. Una marca de New Century. Comprometidos con la calidad y el desarrollo. Comprometidos con la calidad y el desarrollo.